¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, vamos a abrir una nueva sección aquí en este canal que les gusta muchísimo y pues bueno, los vamos a estar trayendo con nosotros. Ahorita vengo solo porque pues bueno, estamos en pandemia y Carla no pudo acompañarme sin embargo vamos a ir a visitar dos propiedades a la vista. La idea de esto pues es que, o sea, la mayoría de las propiedades que nosotros tenemos en internet no son todas, tenemos ahorita más de 650 propiedades en el inventario y sí, o sea, no podemos como que hacer video y tomar fotos bueno, no podemos hacer como que un video de todas y podérselas mostrar, ¿no? Es como que vamos poquito a poquito pero pues sí son un resto entonces siempre como que resaltamos las más importantes. Estas que vamos a ir pues yo no las traigo, yo traigo al cliente comprador y le estamos buscando una casa para rentar. Vamos a ir a la vista ahorita, la casa, bueno vamos a ir a ver dos casas a la vista que le gustaron mucho y bueno, ayer fuimos a unos departamentos. Apenas, hoy fue como el de, oye, hay que empezar a hacer este proyecto bien y pues ya empezamos a hacer el proyecto ¡Gracias! 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 Pero pues vamos hacia la vista y pues a ver que sale, ¿no? A ver si le gusta, conozcamos las casas juntos y pues todo eso y pues bueno, ya estamos todos enmascarados, vamos entrando a la vista vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda, cómo nos va. Y se me olvidó grabar. La verdad uno todavía no se acostumbra a estar grabando, pero pues bueno, vieron las fotos ahorita, espero que les haya gustado esa casa, está en renta en 65 mil pesos, o 22 millones en venta, igual cualquiera de las dos, si les interesa, ya saben aquí abajo no, ahorita estamos aquí en un estacionamiento, no sé si se ve, podemos ver que está vacío por hashtag COVID, estamos esperando, bueno voy a esperar, llegué muy temprano la verdad, la otra cita creí que íbamos a ver, a ver dos casas, al final terminamos viendo una, la otra casa vamos a ver la mañana, entonces se me hizo muy temprano, tengo que esperar que como unos 45 minutos a que llegue otro cliente para poder firmar unos documentos, creo que después de eso mi día terminó, obviamente en la mañana pues hacemos cosas de oficina y así, pero pues eso es aburrido, a lo mejor y algún día lo grabo, estamos en Dorada, nos quedamos de ver con el cliente aquí en el VIP, bueno no con, van a ser dos, o sea vamos a ver parte vendedora, parte compradora de una vez ya, para que el comprador firme y se lo demos al vendedor y ya quede todo bien, entonces a ver que encuentro por acá, hay que a ponernos todo nuestro equipo anticovid, igual bueno me gustaría comentar, es esto eh, nosotros estamos, bueno llevamos esta botella de gel antibacterial que compramos y en las citas cuando tenemos citas y así, a nuestros clientes es como el de ah pues pongan no, y ya les servimos un poco de gel antibacterial, nosotros también nos ponemos gel antibacterial y pues al final de la cita pues igual nosotros nos ponemos gel antibacterial y todo eso, pues para igual prevenir el contagio, no hacemos citas y no ya descubre boca también, y pues igual tenemos estas toallitas de cloro, puede desinfectar celulares y todo, entonces pues si hay que cuidarnos muchísimo, esto del virus la verdad no es un juego, entonces pues hay que llevar todo al extremo ¿no? si queremos seguir trabajando bien y seguir generando pues bueno, necesitamos cuidarnos, pero pues vamos a bajar, a ver que tal nos da, hola, eh, una malteada de chocolate chica por favor, hola Gustavo, no, que paso, si, de nada, hasta luego, me puse una malteada de McDonald's, ya le iba a dar a ciclo, me acuerdo que no la cita es a las 7, son cuarto para las 7, entonces ya no falta tanto, me acabo la malteada y creo que ya es momento ¿no? pues bueno, ya llegó el primer cliente, esperamos el segundo que se equivocó de lugar, pero pues bueno, así es esto, parte del trabajo esperar, lo que tenemos que firmar, bueno, estamos recogiendo documentos y juntando unas firmas, obviamente no van a salir, con seguridad, pero ahí ven, gracias. Segundo día Hey, ¿qué onda? Un día más, una cita más, eh, ayer comenté que aquí íbamos a ver dos casas, sin embargo, pues no fue así, solo pudimos ver una, entonces pues bueno, ahorita vamos a ir a ver la otra casa, ya es de tarde, o sea, ya son las citas a las 5 de la tarde, entonces, hoy empezamos tarde el día, eh, bueno, la, la siesta cita, pues toda la mañana ahí estuvimos haciendo llamadas, checando mails, o sea, estoy haciendo trabajo de oficina, Ahorita vamos para allá, a ver qué tal le va, a ver si le gusta el cliente, igual casa en la vista, la renta está en 80 mil amueblada, entonces, la verdad en las fotos se ve muy muy bonita, a ver qué tal nos va Unos momentos después Hola, pues ya estamos aquí en la vista, los volteo para que vengan, ya, pero ahí está el poli y se enojan, si te ven grabando aquí adentro, eh, ya llegó el cliente, nada, estamos esperando, o sea, que llegue el asesor, esperemos y no llegue tarde, y pues sí, ya sería todo, estamos esperando a que llegue, y ojalá la casa esté chida, acabo de desactivar como que luces y todo aquí de la Uplo, para que, pues igual no sea así que grabo, ¿no? y no incomodará la gente. ¡Gracias! Y el cliente se quede con esta, la verdad es la mejor opción que le mostré, no me dejaron tomar fotos, ahorita pues ya, pues vamos para la casa, vamos a ver qué comemos, la idea es grabar más, sin embargo, pues bueno, igual no está Carla, grabar yo solo, atender al cliente, grabarme a mí, o sea, como que no es tan fácil, ya que Carla me esté acompañando, pues bueno, ya será muchísimo más fácil, porque ella se encargaría de grabar y todo eso en lo que yo muestro, y así. No, muchis, qué relajo es entrar y salir aquí, ¿eh? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, chicos, ¿te acuerdas? Sí, está abierto. Gracias. Bueno amigos, ya no me dio tiempo de terminar de grabar, o sea, aquí acabó el video. Espero que les haya gustado muchísimo, si les gustó este concepto de videos, obviamente pueden comentarlo y nosotros lo seguimos haciendo. La idea de esto es poderles mostrar un poco más de propiedades, bueno, nosotros tenemos nuestro inventario, sin embargo, no son todas las de Puebla, y de esta manera les podemos mostrar propiedades de todos nuestros compañeros con los que nosotros estamos trabajando. Si les gusta alguna de las propiedades que vieron en este video o en los próximos, igual lo pueden comentar y con mucho gusto nosotros se las podemos mostrar, hacemos la cita y todo. Recuerden que si les gustó el video ayudan muchísimo dejando su like, comentando y compartiendo, ya que, pues bueno, es la única forma en la que nosotros sabemos que les está gustando nuestro contenido. Pues bueno, eso es todo, la verdad esperamos de corazón que les haya gustado y que, pues bueno, quieran seguir viendo más. Y pues bueno, eso es todo por este video, nos vemos en la cita amigos, bye. ¡Gracias!